El momento temprano del déficit de atención mejora el rendimiento escolar y con esta premisa un equipo de la Universidad de Oviedo se ha puesto a trabajar. Verónica ha conocido el programa en 3D para detectar lo que han creado y que ella utiliza. La Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo ha comenzado a utilizar un novedoso programa informático en 3D para detectar el trastorno del déficit de atención. Nos encontramos en una de las aulas junto con Celestino Rodríguez, psicólogo de esta universidad, para que me expliques un poquitín en qué consiste el déficit de atención. Bueno, pues el déficit de atención es un desarrollo inapropiado de la atención, de la hiperactividad y la impulsividad que se produce en la infancia, que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que actualmente está teniendo mucho impacto sobre el sistema educativo, a niveles de fracaso escolar, de dificultad de aprendizaje y de problemas añadidos, y está teniendo mucho impacto social y mucho desarrollo actualmente. Por eso vosotros sois, se puede decir, casi pioneros en un nuevo programa informático que detecta, hace un diagnóstico precoz, de este trastorno. Bueno, sí, el grupo de investigación en el que estamos, dirigido por el profesor Julio Antonio González Pienda, José Carlos Núñez y Luis Álvarez, pues lleva muchos años investigando sobre el déficit de atención y utilizando pruebas muy novedosas para el diagnóstico, tales como la hemencefalograma o el electroencefalograma cuantificado. Y ahora mismo ha surgido esta idea de evaluar el déficit de atención en tres dimensiones, recreando una realidad virtual de un aula con la validez contextual que tiene eso para diagnosticar el déficit de atención y aproximarlo a esa psicología educativa que es la que nos hemos trabajado. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Estamos viendo justamente lo que es el ordenador en el que está este programa, con unas gafas en 3D y ahí estaría pues toda esa simulación con todo lo que podemos ver en un aula, desde pues ahora los móviles que también llevan los chicos y que les puede pues hacer perder esa atención. Exactamente, ella ahora mismo está recreando la realidad virtual de un aula y tiene que responder a estímulos, estímulos tanto visuales como auditivos, respondiendo pues tan pronto los vea, ya sea pues estímulos como una manzana o un número, para controlar esa capacidad de concentración que tiene ella y también para controlar la respuesta a la inhibición, es decir, cuando no tenemos que responder, y respondemos. Con eso evaluamos tanto el déficit de atención, la concentración, como esa hiperactividad e inclusividad. Nos encontramos con que en Asturias se han diagnosticado en estos últimos cuatro años unos 400 casos que estáis tratando. Sí, lo cierto es que los índices de prevalencia ahora mismo se sitúan a nivel español y a nivel internacional en torno al 6 o 7% de la población en edad escolar, que es mucho, porque aproximadamente uno en cada aula, en cada aula puede haber un niño diagnosticado con TDAH, pero lo importante es que ese diagnóstico sea lo más objetivo posible, que seamos capaces de controlar perfectamente cuando un niño es realmente TDAH o tiene otros problemas añadidos que pueden ser más claros. También nos encontramos con que un diagnóstico precoz es necesario. Sí, es necesario, sobre todo porque la intervención va a ser precoz. Y si somos capaces de diagnosticar precozmente, pues vamos a hacer una intervención adecuada y en los primeros momentos de vida. Si esto sucede más tarde, pues el TDAH tiene amigos, se le van añadiendo problemas como dificultad de aprendizaje, ansiedad, trastornos de conducta, que hacen que la intervención se complique. Por lo tanto, cuanto antes lo tratemos sufriendo niños, mucho mejor, porque así vamos a tener unos adultos mucho mejor formados. Y ahora con este programa informático en 3D, que además tenemos la suerte de tener a profesionales como Celestino, que están llevando a cabo este programa para este diagnóstico precoz aquí en Asturias. Gracias.